Hola que tal, un saludo muy especial para las personas que siempre están súper conectados con nosotros por TV5, el canal de Montería y como hemos venido hablando todos estos días, Montería se encuentra de fiesta y por supuesto, esta no es la excepción es reinado nacional e internacional de la ganadería, que desde hace unos días se ha venido proviciando muchísimos eventos en nuestra ciudad acerca del mismo pero hoy teníamos una invitación súper importante y especial y es que nos encontramos con todas las candidatas del reinado nacional e internacional de la ganadería a mi mano izquierda pueden observar algunas candidatas en este momento que se encuentran ya llegando aquí al lugar donde tenían preparado todo para un almuerzo que tienen todas ellas con cada uno de los periodistas de Montería y la Policía Nacional este momento se está propiciando el evento aquí en la ciudad de Montería y bueno, en minutos tendremos detalles y estaremos entrevistando a algunas de las candidatas que están hoy participando en el reinado nacional e internacional de la ganadería recuerden que ya muchas de ellas nos estuvieron visitando en nuestro set de Buenos Días Montería y bueno, en pocos segundos les estaremos mostrando cada una de ellas y ustedes podrán elegir su favorita ¡Gracias! 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 Bueno, y seguimos en nuestra transmisión aquí en el reinado nacional e internacional de la ganadería y en estos momentos nos encontramos con la representante de Perú, ella es Brenda Brenda, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Un gusto, muy feliz de estar en la ciudad de Montería, agradecida por la invitación y además emocionada por esta gran fiesta que se está viviendo, ¿no? Es más, ya no quiero que termine la semana, no quiero que llegue el domingo porque no quiero irme de esta hermosa ciudad, en verdad ¿Primera vez que llegas aquí a Montería o ya habías venido a esta hermosa ciudad? No, si es la primera vez y primera vez en Colombia también, pero de hecho con esta experiencia voy a regresar Bueno, ella está súper encantada de hacer parte de aquí de nuestro departamento de Córdoba y además quiero que nos cuentes qué es lo que más te ha gustado de nuestro departamento Me ha encantado la gente, la gente es muy amable, muy cálida, nos ha recibido muy bonito, en verdad y además me encanta también que la ciudad esté comprometida con el medio ambiente, ¿no? Eso es lo que más destaco de acá ¿Por qué debemos de apoyarte a ti? Debemos apoyarme porque soy una mujer emprendedora, luchadora, he terminado ya una carrera, me la he pagado sola Soy muy guerrera, en verdad, y bueno, vamos a apoyar a todos los de Montería, ¿no? Bueno, aquí estamos con ella, la representante de Perú Quiero que nos envíes un saludo muy especial a todos los televidentes y las personas que nos están viendo en TV5 Un saludo de parte de Brenda Serpa de Perú a todos los televidentes de TV5 Ya saben, yo soy Brenda de Perú, gracias, bendiciones Gracias a ti Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Bueno, continuamos aquí con nuestras diferentes representantes al reinado nacional e internacional de la ganadería pero nos encontramos en este momento con la representante de nuestro departamento el departamento de Córdoba Hola, ¿cómo te encuentras Joana? Me encuentro súper bien, contenta y orgullosa de representar a mi departamento Que de hecho lo estás haciendo muy bien Mejor dicho, yo creo que este año la corona se queda aquí en casa ¿Cierto que sí? ¿Estás preparada para quedarte con la corona? Me siento muy preparada, me siento llena de mucha seguridad porque me he preparado muy bien y porque confío mucho en que este año la corona se va a quedar en casa Te lo he pedido mucho a Dios Bueno, ahí tienes la bendición Esperamos que así sea la corona se quede con nuestro departamento el departamento de Córdoba Cuéntanos por qué quieres que todos los cordobeses, toda Colombia te apoyen en este reinado Quiero que me apoyen en este reinado porque soy una mujer que representa la belleza de la mujer sinuana represento la idiosincrasia del cordobés así que confíen en que este año la corona se queda en casa pero necesito todo el apoyo de ustedes Ya saben, vamos a apoyar a nuestra candidata la representante del departamento de Córdoba quiero que nos envíes un saludo especial a todos los televidentes de TV5 Un saludo muy especial para todos los televidentes de TV5 estén conectados a este reinado que cumple 50 años y está de lujo